Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual os vamos a hacer una demostración de las capacidades de la Razer Keylight Chroma que es un panel de luz, un foco de luz que ha lanzado la compañía pensado básicamente para streamers y creadores de contenido y que como peculiaridad tiene no solamente que dispone de iluminación regulable con temperatura de color, etc. sino que también tiene iluminación RGB y además esta es accesible a través del programa de Razer Streamer para los usuarios que nos estén viendo con sus acciones pueden afectar directamente a la iluminación con lo cual tenemos un plus para nuestros seguidores de Twitch o de cualquier canal similar os vamos a mostrar en principio porque este dispositivo se puede controlar tanto con Razer Synapse para PC como con Razer Streamer para móvil con lo cual tanto con el ordenador como con nuestro móvil podemos cambiar las distintas configuraciones que tiene el dispositivo vamos a empezar con Razer Synapse que como sabéis es un software que nos permite controlar no solamente el nuevo panel sino distintos dispositivos como pueden ser los teclados, los ratones, las cámaras, cascos, etc. con Razer Studio podemos configurar la iluminación para que pueda actuar en conjunto, sincronizar toda la iluminación pero básicamente lo que nos interesa es esta personalidad de aquí que es la de streaming en el cual tenemos los distintos parámetros que podemos modificar de este panel y en caso de que tuviésemos varios pues nos aparecerían aquí como que hay varios paneles disponibles y se identificarían, bueno, pues usando esta teclita os lo vamos a mostrar para que podáis verlo mejor vamos a ponerlo un poquito más pequeño aquí está bueno, como podéis comprobar lo primero que podemos hacer es apagar el panel con lo cual, bueno, pues como podéis comprobar la iluminación no tiene nada que ver si disponemos de varios y le damos a identificar el panel en que empezará a parpadear para indicar cuál es el que estamos configurando aquí está y más para abajo pues podemos ver las opciones que nos ofrece para cambiar el brillo que va desde nivel bajo que si es cero, pues básicamente es que la apagamos hasta el nivel 100 que como podéis comprobar, pues tiene una potencia considerable seleccionamos el que más se adecue lo que queremos hacer y después tenemos aquí la temperatura de color con la temperatura de color podemos modificar la temperatura de un color cálido hasta un color más frío el cálido está en un máximo de 2.900K mientras que el frío, pues se nos va hasta las 7.000K pues dependiendo de vuestro tono de piel y del aspecto que requiere darle a vuestros retransmisiones bueno, pues lo modificáis acorde a guste aquí tenemos lo que es el biocroma vamos a dejarlo como está que básicamente lo que nos permite es que el panel no tenga una iluminación blanca sino que tenga diferentes, bueno, hasta 16,8 millones de colores tenemos para elegir también podemos regular el brillo y podemos elegir entre un color estático aquí por ejemplo lo tenemos en verde lo podemos cambiar a un color azul rojo bueno, pues una amplia variedad de colores que aparte de los que tenemos por defecto podemos personalizar y escoger uno que sea, bueno, pues a nuestro gusto también tenemos efectos como puede ser luces celar que básicamente seleccionan dos colores o podéis ponerle aleatorio y que vaya cambiando la iluminación entre esos dos tenemos onda que básicamente lo que hace es que altera entre distintos colores y podemos regular su velocidad entre lenta, media y rápida y bueno, como veis podéis ver una serie de configuraciones distintas para nuestros efectos aparte de los efectos avanzados que bueno, digamos que podemos obtener más efectos y más personalizados acordar lo que querramos nosotros vamos a parar esto ahí está sin embargo lo más interesante de esta iluminación es que tenemos compatibilidad también con la aplicación de Streamer Companion App esta aplicación lo que sirve es que para que nosotros podamos permitir que nuestros usuarios afecten directamente a nuestras retransmisiones ¿cómo hacemos esto? bueno, pues en principio lo que tenemos son conexión a nuestras cuentas de Twitch y de Streamlabs que una vez la tengamos conectado podemos elegir que cuando un viewer se suscriba o se haga seguidor bueno, pues la iluminación varía para que, digamos, incentive a estos viewers a interaccionar con nosotros también se puede hacer para donaciones para cuando nos hacen un array, etc aparte de poder utilizarlo con este dispositivo Razer dispone de otros como pueden ser los auriculares los Razer Cracker BT Kitty Edition e incluso el micrófono Razer Sharing Emote que ya os hemos mostrado que básicamente lo que hace es que en el micrófono se pueden ver una serie de emoticonos que bueno, pues de una carita sonriente se suscribe, etc esto funciona también con Streamlabs y, pues como veis aquí tenéis varias opciones para poder digamos, para poder incentivar a vuestros usuarios a que interaccionen con vuestras retransmisiones básicamente lo que está pensado es para que los usuarios se sientan tentados de poder hacer una donación de suscribirse, de seguiros, etc aparte de estas dos principales características también tenemos lo que es vamos a ver aquí lo voy a mostrar la aplicación para móvil que bueno, es una versión reducida de las opciones que nos hace hace Synapse y que nos permite controlar el brillo la temperatura de color la iluminación RGB está ahí, es útil, se puede utilizar pero sinceramente para el tamaño que tiene el foco la verdad es que no tiene mucho sentido utilizarlo teniendo, vamos teniendo en cuenta que vamos a utilizarlo casi siempre con un PC y que nos viene mucho más cómodo utilizar la aplicación de Synapse básicamente esto es lo que ofrece podéis ver una review más extensa y más detallada en la página web espero que os haya servido espero que os haya gustado y sin más, nada despediros daros las gracias por seguirnos como siempre y cualquier pregunta que queráis hacernos o que queráis comentar sobre este dispositivo sabéis que podéis hacerlo directamente en la web un saludo a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!